El lunes ya está convocada la comisión especial para la firma del informe, venimos del departamento de comisiones y nos garantizaron el término, y para el lunes ya está convocando a la comisión para la firma del informe y ya ahí será público para el debate y conocimiento de toda la sociedad y el perro de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no saben de qué acusan y qué abarcan esta acusación? No, el procedimiento que ha llevado es el procedimiento regular de comisiones, incluso cuando ustedes lo pueden verificar. Cuando se aprueba un informe del Código Penal, por ejemplo, dura un mes en revisión, un mes. O sea, y en el departamento de comisiones están trabajando el día entero para hacer un trabajo de calidad y de revisión que amarita este informe. Repito, ellos dicen que no desconocen los argumentos, ya se paró automáticamente, leyó un informe, ¡Para,para,para,para, lo firmaron nueve de once y nadie supo qué era, que se sometió! No, 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 se sometió y desconocemos... ¿Se debatió ahí? Claro que se debatió y todo el que participó puede ser testigo, están las actas de las reuniones, o sea, y son parte del informe. ¿Ese informe lo conoceremos en la próxima sección? No, no, eso es facultad del取rio directivo, de agendarlo, pero ya el lunes tendremos un informe y la sociedad lo conocerá. Diputado, ¿qué va a pasar con la firma de los diputados de los demás legisladores que no están dispuestos a firmarla? Porque en la pasada solamente fueron nueve. Hay que ver, hay que ver. La comisión está compuesta por 17 miembros. Hay miembros que no asistieron y vamos a ver cuál es su posición real ante el informe y cuando lo conozcan. Pero para ser presentado ante el pleno, ¿debería de contar con las 17 firmas o con cuántas podría contar? Exacto, no afectaría. Debería contar en teoría con seis firmas, o sea, porque es la mayoría del quórum que se votó. En ese día había 11, la mayoría era 6. Con seis firmas mínimo se puede presentar, pero entendemos que va a reunir más de la mitad necesaria, va a tener más de 10 firmas. Yo quiero que usted me responda a la pregunta de nuevo, le repito. La oposición lo acusa a usted de presentar un informe al vapor, que desconoce los términos. Usted fue automáticamente que leyó algo que ni siquiera sabían ellos, de fiesta o afirma. Usted fue un testigo de las largas jornadas, lo que tuvieron que esperar el sábado, de las discusiones que se dieron, que se escuchaban. Entonces entendemos que quien hizo, desconocemos quien hizo esa declaración, pero carece de fundamento. Están las actas de las reuniones donde se le imputa, se discutieron los temas, se debatieron cada acusación, donde cada legislador tuvo días, días para presentar a comisiones los argumentos que tendía y luego presentarlos a la comisión, donde diputados y diputadas depositaron ante la comisión sus escritos sobre las acusaciones. Y luego la comisión tomó una decisión al respecto. ¿Cómo lo que ya lo voté? ¿Cómo lo mentira? Bueno, desconocemos las declaraciones. No es lo que pasó en la comisión. La comisión responsablemente trabajó, votó y discutió. Iba a rendir un informe en base a sustentos legales. La parte política la desconocemos. La reunión será a las 11 de la mañana y el salón lo establece a comisiones todavía no tenemos. Quería decir que para la próxima sesión que hagan en la Cámara de Diputados ya se podría presentar ante el pleno. Entendemos que eso es facultad de la comisión coordinadora, pero entendemos que se va a conocer la próxima semana. Se iniciará a conocer la próxima semana. Fuera de estos jenaos, inscribió su candidatura.